¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Hoy es miércoles 10 de febrero y en este tiempo de información de Ferrol y su comarca vamos a hablarles del centro deportivo que se va a construir en el subsuelo de la Plaza de España y es que la oposición de Ferrol ha solicitado en la mesa de contratación un informe jurídico para que se constate que algunas de las dudas que tienen sobre la segunda empresa ya se lo adelantábamos ayer en estos informativos que son dos las empresas que se han presentado, una ya ha quedado excluida y sobre la otra existen ciertas dudas de legalidad aspectos que se van a resolver con ese informe jurídico y que quizás a lo mejor podrían solventarse antes porque según informaciones a las que ha tenido acceso Canal 31 podría cambiar la postura de la oposición ya que el informe presentado ayer por la comisión de expertos pues podría haberse equivocado en un baile de cifras y esa era la duda legal y jurídica que tiene la oposición. Sabremos más detalles sin duda el viernes pero también antes en este tiempo de información les daremos más notas, más datos acerca de la oposición en esta situación de la Plaza de España y también en este tiempo de información vamos a hablarles de otras noticias que han acontecido en la jornada de hoy en Ferrol y en su comarca La grúa retiró más de 1200 vehículos del barrio de Magdalena durante el 2009 la policía de proximidad patrullará a partir de abril por Caranza y Esteiro La guardería de Caranza está lista para abrir sus puertas cuando el consello complete el acondicionamiento Este lunes empezarán las charlas con los padres de los alumnos que asistirán al centro Las instalaciones deportivas municipales siguen cerradas en el décimo día de huelga indefinida La Ferrol espera que los trabajadores lleguen a un acuerdo con la patronal antes del fin de semana Ya se lo avanzábamos ayer La oposición espera en estos momentos un informe jurídico para posicionarse sobre la única empresa que queda en estos momentos en el concurso para hacerse con la construcción del centro deportivo que se va a ubicar en el subsuelo de la Plaza de España Informaciones a las que ha tenido acceso Televisión de Ferrol Canal 31 podrían hacer cambiar la postura de la oposición ya que el informe presentado ayer por la comisión de expertos sobre una de las empresas podría haberse equivocado ese informe con respecto a unas cifras precisamente las mismas con las que tienen dudas la oposición Parece que todo este conflicto, todo ese baile de cifras y de dudas podrá solventarse este viernes porque de nuevo el gobierno ha convocado esa mesa La oposición ha hablado hoy de la mesa de contratación celebrada ayer para valorar el sobre B que aporta información sobre la calidad del proyecto básico el programa de explotación del servicio o el plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones entre otros conceptos Una de las empresas, Inquesport Consulting fue estudiando el concurso por no cumplir con el requisito mínimo de ajustarse al proyecto presentado Solo quedaba supera 2006 y Constructora San José El problema es que la oposición denunció que esta empresa presentaba una baja inferior al presupuesto mínimo de inversión en la mejora y acondicionamiento de la supersticia Por eso se pidió un informe jurídico para verificar si se puede seguir adelante con el proceso Pero de lo contrario se se elimina a esta empresa el concurso por que va a quedar despierto Ahora estamos a espera de ese informe de la Secretaría General Si efectivamente en ese apartado cumple o non cumple porque non cubre o mínimo exicido Estamos falando de que o anteproxeto está valorado en 395.000 euros Esa empresa que queda ahora o final oferta 323.000 E curiosamente a empresa que xa habíamos eliminado anteriormente oferta 623.000 Entonces vemos unha serie de incongruencias ahí Que de verdade, si non hai un informe que nos saque de dúbidas Por lo menos o Bloque Nacionalista Galego en ese momento tendría que aster porque non ve cousas claras Si os informes jurídicos din que está ben Pues o Bloque Nacionalista Galego de acordo cos informes Pues votaremos en consecuencia Puedo confirmar que las noticias que salen hoy sorpresivamente en la prensa de hoy Pues se corresponden con circunstancias que sí que se han dado Y sin entrar en el fondo del asunto sí que puedo confirmar que hay un problema De carácter jurídico, de intervención jurídica respecto a una de las dos empresas Una ya quedó excluída y de la otra que podría Con lo cual hay un riesgo cierto de que quede desierto el proceso de Plaza de España Con lo cual el señor de Resarri tendrá que dar muchas explicaciones Desde las filas de IF piden a los políticos que dejen actuar a los técnicos Desgraciadamente no es que haya acertado, no acerté Yo deseaba que eso no sucediese Bueno, pues de las dos, una, con lo cual ya hay una También Izquierda Unida pide que en la mesa del viernes se presenten los informes solicitados Cuando llegamos a mesa de contratación, pues bueno, temos que decir que Donde no debía de haber ningún problema, pues empezan a surgir unha serie de problemas Que en todo caso, non vou a comentar, será un momento cuando finalice Toda a deliberación na mesa de contratación, pues unha serie de problemas Que en todo caso nos temos que decir, y así o manifestamos na mesa de contratación Que estaban refrendados por informes técnicos Nos, como sempre decimos na mesa de contratación, somos políticos Somos vocais dunha mesa de contratación E en todo caso, cando se dice que é a mesa de contratación Que ten que decidir Nos, polo menos, como grupo municipal sempre Nos reforzamos nos informes técnicos La mesa para analizar de nuevo el sobrevesa convocado para el viernes Según informaciones a las que ha tenido acceso Canal 31 El informe elaborado por la Comisión de Expertos Podría haber aplicado un porcentaje equivocado En el presupuesto de inversión de la superficie de la Plaza de España Presentado por Supera 2016 De ser así, esta empresa podría seguir adelante en el concurso La grúa retirou en Ferrol un 33% de vehículos más en el año 2009 Fueron en total más de 1.220 los vehículos que se retiraron Sobre todo del barrio de Amagdalena Las calles más conflictivas son Calle Coruña, Iglesia, Ourense Y también Calle Sol El refuerzo policial, es decir, de la patrulla de la policía de proximidad Efectiva desde el pasado mes de octubre Ha incrementado notablemente el número de multas Y también el número de coches que se ha llevado la grúa Por cierto, atentos los vecinos de Caranza y de Esteiro Porque a partir del próximo mes de abril La policía de proximidad también llegará a estos barrios La grúa retiró en el 2009 1.222 vehículos Un 33% más que en el 2008 La presencia de la policía de barrio Que comenzó a funcionar en el último trimestre del año pasado Ha sido clave en esta subida Estacionar en zona de carga y descarga Sobre la acera o en una plaza de aparcamiento Para minus válidos Fueron los motivos principales por los que se avisó a la grúa 74 vehículos